Belán Cazar, Academia de Modelaje Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta Presenta Acción Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Notibeca Hoy estamos acompañados de las hermosas y muy talentosas modelos de la PM de Agencia Belal Cazar Que hoy les venimos a reportar sobre nuestro nuevo y próximo evento llamado Salón de la Mora Que se efectuará el sábado 15 de febrero en el Gran Salón de Eventos, en el Centro Comercial City Market Ubicado en el Boulevard de Sabana Grande Así es que les caminamos en la nueva edad a beneficio de la Fundación Abriusco de Alcáritas Y ambiental y clave del medio ambiente, en la que nos trabajamos en la web material ambiente y clave Las personas que estén interesadas en presenciar este maravilloso evento pueden adquirir sus entradas en las instalaciones de la academia Que te darán un costo de 250 bolívares Así es Mari, tendremos 200 modelos profesionales También habrá una gran variedad de medios de comunicación Como también contaremos con la presencia de nuestro canal audiovisual y algunos cantantes de talento nacional Ah, y no olvidemos al queridísimo fotógrafo a de Ñan Alemán Y a varios de los grandes de Ñan Alemán Nuestro Twitter e Instagram es arrobavelancasal y en Facebook agencia de modelaje belancasal Nuestro querido padre y representante contarán con la presencia de nuestro canal audiovisual Y podrán disfrutar nuestro gran evento con máxima comodidad Y algún Nos presentan también a los números L22E1099 o al L22E30184 Lamentablemente tenemos que despedir de este maravilloso y fabuloso programa Pero no se preocupen, nos vemos en la iglesia semana Que pasen un feliz fin de semana Chao Visítanos